Buenas, buenas, buenas chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre, bienvenidos una vez más a LCA y Tech. Tenemos un nuevo video sobre criptomonedas. ¡Comenzamos! Estamos acá en CoinGeek, estamos por ver BitTorrent. BitTorrent, para los que no están en el mundo de las criptomonedas y están recién comenzando, BitTorrent es un sistema de intercambio de archivos mediante P2P. ¿Qué es P2P? Es peer-to-peer, punto a punto o persona a persona. Es un sistema de intercambio de archivos que hoy se está utilizando mucho, sobre todo en Binance o en otros exchanges u otras plataformas. Sigamos analizando BitTorrent. BitTorrent ahora últimamente tiene un precio de 5 ceros adelante y 187 al final. Tuvo un máximo histórico, un ATH, un All-Time-High, de 5 ceros 3, 4, 3. ¿Sí? O sea, estamos a 187 y podemos volver a 3, 4, 3. Bien, el precio más bajo es 170, estamos en 187. ¿Qué pasa con BitTorrent? BitTorrent, como es un token de un sistema de intercambio, es de storage, ¿sí? De almacenamiento, ¿ok? No es un memecoin, una shitcoin, es algo muy importante para tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo les aconsejo que lo añadan, ¿sí? A sus favoritos, a su portafolio para tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque estuve viendo el precio, estuve analizando, estuvimos hablando con unos chicos de un grupo donde estoy en Telegram, les mando un saludo. Y llegamos a la conclusión de que BitTorrent tiene un precio muy bajo, ya vino bajando mucho, ¿sí? Estoy acá en Binance, pero ahora voy a otra plataforma. Y se puede pegar un salto. Miren cómo se está comportando el precio en los últimos 24 horas. Miren cómo está subiendo. Está subiendo bastante. No es que es poquito, ¿eh? Lo que está subiendo, está subiendo bastante. ¿Sí? Aparte acá estoy analizando un poquito el gráfico. Muy poquito porque hay muy poca data, pero según Fibonacci puede llegar a subir a 450. Y estamos a 187. ¿Bien? Igual hace unos meses estuvo su máximo que era 340, ¿no? Bueno, pues puede volver acá. Tranquilamente. Depende cómo vaya Bitcoin, puede ser así. Subir, corregir, subir, corregir, subir, corregir y puede volver a su máximo histórico y sobrepasar, ¿sí? Obviamente estamos en un gráfico diario que son 2 o 3 meses. Es para largo. Ténganlo en cuenta. No piensen que es para mañana porque todo puede cambiar. Incluso de hoy para mañana puede cambiar todo. Y quizá mañana puede llegar al pico máximo o pasado mañana o pasado, pasado, pasado mañana, ¿ok? Esto es a largo. Y siempre tengan en cuenta que esto no es consejo de inversión. Solamente doy mi opinión. Si bien es muy poquito esto, pero mi punto de vista lo voy a conocer. Ustedes verán qué quieren hacer, qué es lo mejor. Y sí es consejo que lo tengan en la mina, por lo menos. Si quieren invertir o no, eso ya es otra historia. Ustedes verán qué pueden hacer, ¿sí? El otro que me gustaría ver con ustedes, Luna. Que en mi video anterior les dije que Luna era un token muy barato. Miren cómo está ahora. 100 dólares. Tocó los 100 dólares, ya tocó su máximo histórico, que fue 103 dólares, si no me equivoco. Y tienen que tenerlo en cuenta también. Creo que hace dos o tres días subí un video de Luna y estaba 79,50 aproximadamente. Tengan en cuenta Luna, porque la verdad es un token a tener en cuenta. Como es la segunda blockchain con mayor TBL, tenganlo en cuenta. Miren lo que es esto. Yo el otro día estoy haciendo un análisis, como ven acá. Yo les dije que Luna podía reventar un poquito para abajo y después subir. Miren, miren esto. Miren el RSI que bajó y miren cómo explotó. Miren esto también. El DMI. Estaba un poco en bajada, ahora cuando vi que estaba corrigiendo. Y ahora empezó a subir. Terrible. Y obviamente, miren esto. Miren lo que yo dije, de que el MSAD va a empezar a subir. Como está marcado acá. Va a tocar un pico máximo y va a empezar a bajar. Pero ya Luna ya rompió. Ya se fue los 79,80. Ya estamos en 100 dólares, muchachos. ¿Sí? Es tal cual yo dije. Miren esto. Rompió. Se fue para abajo. A las 77, 78, 79. Y se fue para arriba. Bueno, esto va a seguir subiendo. Porque está muy, 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 muy arriba esto. Miren, miren el RSI. Cómo está el RSI. Miren esto. Obviamente ya estamos llegando a un punto de sobrecompra. Por lo tanto, puede llegar a seguir subiendo esto. Hasta acá. Y después va a empezar a ser así. ¿Sí? Depende. Depende, obviamente, del mercado. Depende de todo. Porque si todo Bitcoin le agarra la loca. Y baja 30 de ahora. Bueno. Así como estamos, podemos hacer así. Con el RSI. ¿Sí? Así que, ojo. Mi consejo, que no es consejo de inversión, como siempre. Pero siempre lo digo. Compren mientras puedan. Porque Luna, ya al ser la segunda blockchain mayor TVL bloqueado. Ojo con Luna. Ya lo dije. En mis días anteriores les dije. Luna está en oferta. Impresionante Luna. Subí también el video de que Luna se había convertido en la segunda blockchain con mayor TVL bloqueado. Otro que me gustaría mostrarles. Otro token. Es Curve. Vamos a gráfico diario. Ya lo estuve viendo. En gráfico diario. Está. Tiene una clara, clara, clara tendencia alcista. Clara tendencia alcista. Puede subir mucho. No sabemos a cuánto. Porque nunca voy a ver. Si se supiese a cuánto va a subir. Bueno. Le meto la casa. Prácticamente. Pero como no tenemos la bola cristal. Viene en Curve. Está en una cuña bajada todavía. No pudo romper. No pudo romper ninguna resistencia en la cuña bajada. Por lo tanto, cada vez más abajo. Y si esto sigue así. Como ya se viene pronunciando esta caída. Curve puede llegar a tocar. Esperen que. Ahí está. Los 1,77. Que es lo máximo que puede llegar acá. Que son esta cerca del soporte. Vamos a marcar. Mirá. Acá quiso romper. No pudo. Acá quiso romper. No pudo. Acá rompió un poquito. Pero no pudo seguir por abajo. Acá también. Ya son cuatro. ¿Sí? Veces. Que toca los soportes. Por lo tanto. Este soporte es muy grande. ¿Sí? El soporte del canal bajista. Es muy grande este soporte. Por lo tanto. Yo creo que. En base a lo que yo estoy viendo. Va a volver a bajar acá. A 1,77. Y va a reventar para arriba. Eso es lo que dicen las estadísticas. Son aproximaciones. Son análisis. Son proyecciones. ¿Sí? No es bola grital esto. Aparte miren el RCI. Como de a poquito. De a poquito. Va en aumento. ¿Vieron? Y de a poquito también acá. Ya está formando un canal alcista. Por lo tanto. Tenemos clara. La clara visión. De que esto va a ser así. ¿Sí? A no ser que venga un. Un terrible pumpeo. Como lo hizo Luna. Que se vaya así directamente. ¿Sí? Y después se mantenga. Después baje. Después suba. Pero. Ténganlo en cuenta. Que Curve. Es un token muy importante. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. ¿Bien? Bueno muchachines. Esto ha sido todo por ahora. Estoy haciendo más videos. Tengo mucho trabajo. Pero. Me estoy organizando. Y aparte. Como las criptomonedas. Cambian de un momento a otro. Ahora les puedo estar diciendo. Vean Luna. Y después. Ya Luna se va a 500 dólares. Y bueno. Entonces. Uno no puede estar. 100% al día. Con todo. Por lo menos. Sí. Me estoy esforzando en hacerlo. ¿Sí? Así que bueno. Tenganlo en cuenta. Curve. Que se viene. Gráfico diario. Son como. Dos meses. Más o menos. O tres meses. ¿Sí? Acuérdense que. Cada vela. Corresponde a un día. Por eso. Es gráfico diario. Dos o tres meses. Más o menos. Sí. Ténganlo en cuenta. Bueno muchachos. Nos vemos. En un próximo video. Y. Adiós. Ténganlo. 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 Ténganlo.